En la cocina hay muchas tecnologías, en la nevera, en el lavavajillas y por supuesto en las placas de inducción. Hoy vamos a hablaros de las prestaciones de la Encimera Electrolux. Nos encontramos ante esta placa de inducción sin marco y extraplana de 60 centímetros con tres zonas de cocción, una de 28 centímetros con una potencia máxima de 3.700 kilovatios, otra de 21 y por último una de 18 centímetros. Posee control táctil independiente, sensible al tacto con el que podrás aumentar o disminuir fácilmente la temperatura, temporizador, función pausa y bloqueo infantil. La tecnología de inducción suministra calor de forma rápida y precisa mientras que el área circundante permanece segura al tacto. Es muy fácil de limpiar, si se derrama agua, salsas o restos de comida con un paño mojado es más que suficiente. Si lo que necesitas es servir agua de forma rápida, activa la función Power Boost y conseguirás un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Las placas de inducción Electrolux se pueden conectar de forma automática con una campana compatible gracias a la tecnología Hop2Hood. Esta permite regular de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. ¿Sabías qué? Solicita en nuestra tienda nuestro servicio de envío e instalación. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más cercana.